Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más les saluda Roger Casco estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas En esta ocasión les voy a presentar una pequeña revisión acerca de la norma ISA 100 y del complemento ISA 100.11a Para la norma ISA 100 vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre la norma, la misión que tiene los beneficios que presenta la certificación y por último lo que les mencionaba el estándar ISA 100.11a Bien, la norma ISA 100 tiene procesos abiertos de tecnología son normas que indican que hacer y estas cambian lentamente son especificaciones de como hacerlo que tienen un cambio continuo presentan conformidad asegurándose con herramientas y servicios que tienen una mejora continua La estructura de la ISA es la que vemos a continuación La ISA, accionista de ASI El Instituto de Cumplimiento de Estándares de Automatización que es una sociedad sin fines de lucro propiedad de ISA A partir de este se crea el Instituto de Cumplimiento de Wireless el ISA 100 o WCI que es un grupo de interés dentro de ASI con sus propias reglas y junta de gobierno El WCI es operado como un grupo de interés ASI para liderar las iniciativas de cumplimiento wireless La misión de la norma es disminuir el tiempo, los costos y los riesgos de desarrollo y despliegue de dispositivos de inalámbra enalámbricos industriales basados en estándares y sistemas Esta norma proporciona para la familia universal de estándares inalámbricos industriales ISA 100 interoperabilidad y cumplimiento herramientas y apoyo técnico y educación y conocimiento del mercado Bien, los beneficios para los usuarios de la norma ISA 100 son la reducción de costes, tiempo y riesgos en la selección y el despliegue de productos y sistemas inalámbricos El rendimiento interoperable previsible fuera de la caja El reconocimiento instantáneo de la comunicación inalámbrica de un producto Poseen un foro único para expresar las necesidades de sus productos El soporte técnico para la implementación y configuración Además del ahorro de tiempo y costos para la validación y verificación Asimismo, los beneficios para los proveedores Poseen un único marco de conformidad del producto que lo lleva más rápido al mercado y reduce los costos de desarrollo Además, obtienen interoperabilidad con productos y sistemas de ISA 100 Obtienen asistencia técnica para el desarrollo y despliegue de productos Justifican las declaraciones de cumplimiento a la norma ISA 100 Poseen perfiles definidos para una mayor comercialización de los productos Y participan en una visión compartida para la comunicación inalámbrica para su posterior ejecución La norma ISA 100 La norma ISA 100 Tiene el siguiente ámbito de pruebas En dispositivos Que pueden ser enrutados o no enrutados En backbone routers En gateways Administradores del sistema Y gerentes de seguridad Para la certificación La norma ISA hace lo siguiente Asegura la interoperabilidad Basada en una especificación de pruebas derivadas De estándares de comunicación inalámbrica ISA 100 Proporciona un reconocimiento inmediato De las características de comunicación inalámbrica Y promueve una clave que diferencia el producto o el sistema Además permite pruebas equitativas y justas Para todos los productos Para obtener el cumplimiento de la norma Y habilita el registro para obtener una lista de fácil acceso De los productos conformes en la web El estándar ISA 100.11a Tiene las siguientes características Dispositivos de bajo consumo energético Con la capacidad de escalar Para hacer frente a las grandes instalaciones Infraestructura inalámbrica Interfaces con la infraestructura existente Y las aplicaciones Seguridad Y requisitos de gestión de la red De una manera funcionalmente escalable Robustez en presencia de interferencias Encontrado en ambientes industriales severos Y con sistemas heredados Convivencia con otros dispositivos inalámbricos Previstos en el espacio de trabajo industrial La interoperabilidad de los dispositivos de ISA 100 Este estándar utiliza una sola capa de aplicación Que proporciona capacidad de protocolo Tanto nativos como un túnel para un amplio uso Los protocolos de dispositivos nativos ISA 100.11a Permiten un uso eficiente del ancho de banda Y proporcionan para una mayor duración de nodos El protocolo de túnel Permite a la red ISA 100.11a Para llevar a los protocolos existentes Como HARD, PROFIBUS, MODBUS Entre otros Los objetivos De desarrollar Esta norma Que debe ser Un estándar abierto Para que cualquiera pueda implementar Y desplegarlo No hay necesidad De unirse a cualquier grupo Además es fácilmente disponible A través de internet Y no tiene restricciones sobre descargas Debe ser simple De usar e implementar Para los usuarios finales Para esto debe ser Escrito de una manera clara Y concisa Debe ser fácil de navegar A través de la norma Y debe atender las necesidades De los usuarios Que van desde lo poco sofisticado A creación de redes expertas Además Deben asegurar dispositivos De múltiples proveedores De interoperabilidad Para esto Se debe estandarizar Las interfaces necesarias Dejando otros aspectos Para la personalización Del vendedor Por último Esta norma ISA 100.11a Se centra En servicios Y aplicaciones A la industria De procesos Dentro de la planta O cerca de la planta Y además El despliegue global De sus aplicaciones Bien Con esto Hemos finalizado Esta pequeña Este pequeño repaso De la norma ISA 100 Espero que haya sido De su agrado Y Nos volveremos A encontrar En una próxima ocasión Que pasen bien Gracias Gracias